¡Joel! ¿Qué tienes? ¿Y todavía preguntas? ¡Si todo es por tu culpa! ¿Qué? Si le hubieras hecho caso al Kevin, nada de esto hubiera pasado ¿Qué le pasó a Kevin? Es algo terrible ¡Se murió! No soporto que lo dejara ¡Que se va a morir ese pollo gordo! ¡Resulta que está enamorado de mi mamá! ¿Qué has dicho? Así como lo escuchas ¡El Kevin quiere a nuestra mamá! ¡Joel! ¡Joel! ¡Quiero hablar contigo! ¡Qué feo mamá! ¡A tu edad! ¡Al menos respeta la memoria de mi papá! ¿Qué te pasa? ¡No digas tonterías! ¿Y qué quieres que piense? Ese chico es tu amigo, Joel Si se ilusionó o se confundió conmigo Es porque nadie lo escucha ni lo trata bien ¡No debiste! ¡No tenías por qué tratarlo bien! ¡Cállate y no se hable más del asunto! ¡Ese es un tema cerrado! ¡Ese pobre chico está confundido y eso es todo! Y por favor, Joel, que tu hermana Grace no se entere de esto ¡Muy tarde, mamá! Grace ¡No me hables! ¡No quiero saber nunca más de ti! ¡No me digas nada! Hijita ¿Puedo pasar? ¿Para qué preguntas? Igual siempre haces lo que quieres Que yo sepa no he hecho nada, Grace ¡Enamoraste a Kevin! ¿Te parece poco? ¡Él se moría por mí! ¿Y tú por él? Yo también lo quiero un montón Chris ¡Cris! ¡Sé sincera, hija! Lo que en este momento te está molestando Es que ese chico Al que has tenido babeando por ti Se aburrió Y se fijó en otra persona No, en otra persona no Se fijó en mi mamá Hija, Kevin Si hubiera enamorado de cualquier persona que lo escuchara No tenías por qué ser tan buena con él ¿Y por qué no lo fuiste tú? Yo pensé que venía todos los días para reconquistarme ¡Pero no! ¡Era por ti! ¡Te odio! ¡Tú eres una mamá! ¡Las mamás no andan enamorando a los amigos de sus hijas! Si tú estabas interesada en Kevin ¿Por qué no se lo hiciste saber, hija? Sabes que no me interesa Es que me da cólera Porque... Porque tú eres mejor que yo ¿Por qué tienes que ser tan bonita? ¡No es justo! ¡No tienes olas o la cana! ¡No tienes ni un arrudo! ¡Jamás voy a poder traer a un amigo ni a un chico Porque se va a terminar enamorando de ti! ¡No exageres, Grace! ¡Hija! Tú eres mucho más bonita ¡No te pongas así! Oye Cuando dejes esa... Vanidad Y esas tonterías Vas a entender que la belleza se lleva por dentro Vas a brillar, Grace Y todos van a querer estar contigo, hija Así pasó contigo Así enamoré a tu papá Nadie más sabe de esto, ¿no? Espero que no haya pasado esta cuadra ¡Sí! ¿Por qué? ¡No te pongas así! Ven a Fest